Esta es la aventura por la región de canto, luchando por ganar todos los gimnasios Sorpresas inéditas, nunca antes vistas, donde nuevas aventuras serán parte de la vida No puedes retroceder, piensa bien que hacer, porque esto es rojo fuego, extreme randomizer Yo, yo, extreme randomizer Muy buenas gente, yo soy Rubemotimo, chicos, ya por fin, después de una semana sin grabar Después de muchísimo tiempo, por fin traigo de nuevo Pokémon Rojo Sol He estado un poquito resfriado, ¿vale? Mientras tanto voy a seguir Y como ya sabéis, o sea, no lo llegué a estudiar, bueno, pues nada Simplemente me entró alergia, lo dije por Twitter, creo que eso sí lo dije Tuve un poquitín de alergia, ¿vale chicos? Y pues no es que se complique, simplemente pues que me empecé a moquear muchísimo Es más, todavía tengo aquí un poquito de moqueo Y ya me estoy notando la alergia, la tengo muy roja Y estuve con la alergia y no pude grabar Grabe algo muy, muy poquito Grabe, por ejemplo, el reto que hice con el Splashion de TCG Bastante chulo, podéis ir a verlo, lo tenéis por el canal E hice un pequeño directo cuando ya estuvo algo más recuperado, ¿vale? Así que no está nada mal, o sea, es que no podía hacer nada Así que vamos a continuar, antes de nada voy a enseñaros a vos los Pokémon No sé si los he curado, no creo que los haya curado Lo tenemos por aquí, vale, perfecto Vamos a ver, si veis aquí en este lado del labio lo tengo un poco hinchado Ha sido al levantarme, no sé por qué Y ya estoy viendo aquí, ¿vale? Está Dani, tenemos aquí también a Arce Y tenemos aquí a Ale Obviamente no he cambiado los ataques, no he cambiado los niveles Básicamente porque lo he vuelto a abrir Justamente por donde lo dejé Así que no voy a curar, no sé cuántas curaciones me quedan en esta ciudad Así que mejor no jugármela E ir directamente hacia adelante Así que vamos con ello Vamos hacia adelante Y... Primer entrenador que ya lo estáis viendo, ¿vale? ¿Qué dices compañero del Team Rocket? Sácame lo que esté de la gana Y vamos con ello Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos hoy Hoy creo que podemos llegar hasta el SSEAN Así que vamos con ello Me sacan un Arcanine Increíble Arcanine a Lola, tío Arcanine a Lola, que pasada Mucho cuidado porque es tipo agua Así que voy a ir con Fake Out Debería cargármelo sin problema Madre mía, crítico, bien crítico Lol, lol Madre mía, menos mal que ha sido crítico O sea, menos mal Deoxys, tío La serie de los legendarios Por lo que estoy viendo Deoxys, ¿qué puedo hacer contra Deoxys? Voy a mirar un momentito los ataques Deoxys Es que no tengo nada contra Deoxys, creo Me pico un montón No es que me pique Sino que lo noto como Súper inflamado Y me molesta un poquito Pero bueno Voy a seguir con Dani Me la voy a jugar un poco Ahí está grabando Se está grabando todo bien Y me la voy a jugar con un Thunder Wave Pink Wither Vale, cuidado que no me envenene Que estos picotazos venenosos Puede ser algo así por el estilo Vale, me golpea dos veces Y me envenena Tengo que ir a curar Obligatoriamente Así que Madre mía Thunder Wave Ahí está, perfecto Y me la voy a tener que jugar Vale, ahí está Vamos a pasar al Peck A picotazo Espero matarlo Espero que sí Lo matamos Podríamos habernos ahorrado El turno del Thunder Wave Pero bueno, aún así Lo hemos matado Y nada, tengo que ir a curar Obligatoriamente Y tenemos nueva ruta, eh chicos Tenemos nueva ruta Por lo tanto Podemos capturar Así que Perfecto Vamos a ir a capturar Ahora mismo Bueno, ahora mismo no Primero vamos a ir a Que me da la MT-28 Vamos a verla MT-28 ¿Dónde está aquí? Eh, Beli-Dram Que no recuerdo lo que era Beli-Dram era Tambor, puede ser Puede ser Tambor Vale, vamos a pasarlo Un poquitín más rápido Vale, por lo menos Aquí podemos saltar Y no tenemos que rodearlo todo Y curamos muy, muy rápido Se supone que En el próximo episodio Podríamos hacer ya Directamente Lo que viene siendo La pelea contra Gary En la lucha contra Gary Y podríamos Ir contra el líder Si vamos contra el líder Ya podríamos desbloquear Otra casilla Y podríamos utilizar Otro Pokémon Así que mucho cuidado Vale, voy a mirar la mochila Porque tengo 5 Pokémon Tío, y tengo que capturar Hoy 2 Pokémon como mínimo O sea Hoy tenemos 2 rutas Muy, muy seguidas Bueno, seguidas Prácticamente seguidas Vamos con Voy a comprar 15 Porque solo puedo utilizar 10 con cada Pokémon Así que Yo creo que con 15 Vamos muy sobrados Así que Por aquí Vamos por aquí Perfecto Hoy vamos a intentar No luchar contra nadie O si luchamos Sea contra lo que haga falta Y necesariamente Tengamos que luchar Si no No podríamos seguir Porque la verdad Que no me apetece mucho Luchar Porque ahora mismo Estamos muy Muy con la soga El cuello con los Pokémon Así que nada Ruta 5 Menos mal Que no me ha salido Pokémon Así que nada Vamos a capturar El monitor Un segundito Vamos a capturarlo Aquí está el número 3 Le damos click Echar el número 1 Y el número 1 Era exactamente Dadme un segundo Era capturar el segundo Pokémon Que me salga O sea que El primero lo dejamos libre Y nada Primer Pokémon de la ruta Que tendremos que dejar libre Que es un Velosound Vale Bueno Vamos a utilizar Peck Simplemente Oh, no lo mato En serio Bueno, igual No me ha quitado absolutamente nada No me ha hecho nada Muy efectivo Así que nada El primero que salga Aquí Podremos capturar Lo primer Pokémon Que podemos capturar Que es Snorlax Snorlax Mola un montón Me he equivocado Perdón Snorlax Mola Snorlax Mola Vamos con Thunderwave Ahí está Team Missile Ok, ok Venga Crack Adiós Vale Vamos a intentarlo directamente O sea Tenemos 10 Pokéballs Tenemos 10 Pokéballs Para capturarte Snorlax ¿Uno? No Va a ser muy difícil Double Edge Double Edge Hay que tener cuidado Ale que tiene Ale por favor Dime que tienes algo interesante Tiene un Grap Que no creo que le quite nada Double Edge Madre mía Se está quitando mucho Vamos con un Grap Debe quitarle mucho Ahí está perfecto Double Edge De nuevo Se está haciendo mucho daño De Recoil Por lo tanto Vamos a ir con Arce Paralizado Perfecto Pues nada Lanzamos Pokéballs De nuevo Snorlax Es muy bueno Voy a mirar Si sigue grabando esto Dime que sí Por favor Perfecto Sale, sale, sale Barre No sé lo que era No sé lo que es Sinceramente Vale De nuevo Otra Pokéball Tenemos 10 Por favor Snorlax Uno Dos Tres ¡Oh! Capturado ¡No! Vale, no se puede mover Lo siento chicos Pero es que le doy a otro botón Que no es Porque no estoy acostumbrando A los botones de GBA Así que lo siento mucho ¿Vale? Por favor Captúrate ya Snorlax Uno Uno Tío Vale, vale Eh, preso Presa O preso o presa Algo de eso Que te lanzas bolas Así que Voy a cambiar Vamos con Ale Está bien hecho Vale, mucho cuidado Es más Es más Es que voy a utilizar Una poción Si es que tengo que tener No tengo Really No tengo pociones Eh, se supone Que debería de aguantar Así que nada Grub Ahí está Barrage Vale Barrage No creo que me mate Ni con 5 golpes Así que Por favor Es que encima 5 ¿Sabes? Es que encima me hace 5 Madre mía Vamos No, por favor El Grub Creo que no lo mate Por favor Vale, no, no lo mata Perfecto, perfecto, perfecto Debería de capturarse ya Por favor Eh, Snorlax Eh, te quedan 6 bolas Yo creo que es suficiente Para poder capturarte Por favor Captúrate Por favor, Snorlax Captúrate Uno Uno, tío Pin misil, ok No me envenene No me hace nada Vale, perfecto No creo Creo que el pin misil No me envenenaba Creo No estoy seguro Creo que sí Que no lo sé No lo sé Así que nada Uno Dos Tres Captúrate Capturado Snorlax Bien Bien Snorlax es muy bueno Snorlax es un Pokémon Muy bueno, chicos Tenerlo en cuenta Vamos a ponerle nombre Voy a buscarlo Dadme un segundito Eh, ahí está Es que cuando no ladre la perra En un, en un vídeo Por favor Eh, yo que sé Dejad this link Porque en todos los episodios Ladra O sea, increíble No sé si la estoy escuchando Así que Nada Que pausamos este vídeo Y, 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 y Y a ver, a ver A ver Comentarios Madre mía Madre mía Es que increíble Un Snorlax es algo Eh, muy bueno O sea, increíble Vale, pues Se va a llamar Rengi Que es un colega mío Que Se está viendo la serie Y me ha dicho Me está, me está empezando Como a meter presión Ey, tío ¿Por qué no me pones mote? No sé qué Venga Compañero Aquí tienes tu mote Eres un gran colega Y ya sabes que Te ha llevado el mote Porque es muy difícil Que capturemos A ver que los vampos Podríamos haber salido Justamente iba a decirte Que es muy difícil Que capturemos un Ghastly Porque sé que Gengar Es tu Pokémon favorito Y mira que sale Un Ghastly Así que Madre mía O sea, ha sido Casualidad Maldita casualidad Eh ¿Podemos ir a curar? Sí, voy a ir a curar Es que no sé Bueno, no sé cuántas curaciones tengo Así que Creo que ya es la última Puede ser Es que no recuerdo en serio Así que Lo siento chicos Pero Tengo que ir a curar Y tengo que ir a dejar a Snorlax Es más, vamos a ver Antes de nada Eh Su Tiene la Chesto La Chesto Berry Que no recuerdo lo que hace Pero bueno Tiene su Caps Que no sé lo que hace Me da igual Pimisil doble Eh Ahí se me olvidó Bueno, da igual Eh Double edge Y tiene barrera O sea, tiene preso O sea, que Perfecto Eh, no recuerdo si era preso o presa O sea, algo de eso era Chicos O sea, era o femenino o masculino Pero No recuerdo bien Así que nada Tenemos ese Snorlax O sea, mucho cuidado Que ese Snorlax Puede llegar a ser importante Así que Vamos ya directamente Esta es la ruta 5 Perfecto Y ahora vamos directamente Pues a la siguiente ruta Que es por aquí Y sería Este tío nos quiere cambiar algo Pero no sé si está randomizado Vamos a verlo Tienes un nido No, no No Parece que no está randomizado Así que no tengo el nido Así que Bajamos hacia abajo Ah, me pica la nariz Voy a darme papel Porque si no Madre mía Estoy un poco congestionado aún Madre mía Vaya palabra congestionado Y nada Vamos a continuar Eh Vamos por aquí Y ruta 6 Así que podemos capturar aquí Así que Vamos a poner el dadito Por acá Por aquí Y el número 6 Y el número 6 Es exactamente Os lo digo Que solo podemos capturar Si el Pokémon Tiene un solo tipo Así que nada Contra esa gente No pienso pelear Así que Paso de pelear Así que Primer Pokémon De la ruta Con un solo tipo Es Jumpluf Que no No tiene un solo tipo Así que Vámonos de aquí Siguiente por favor Eh Vale Vamos a ver Vamos a meternos por aquí Perfecto Primer Pokémon De la ruta Con un solo tipo Es Blastoise Tengo Wartortel Wartor Wartor No puedo capturarlo Así que Seguimos Primer Pokémon De la ruta Es Hitmontop 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 Creo que Si, si Tiene un solo tipo Hitmontop Si Hit Dame un segundo Hitmontop Madre mía Me pica un montón Tío Porque siempre Me empieza a picar Mucho en la nariz Vale Si es tipo Solo lucha Así que Hitmontop Eh Pues vamos con Dani Vamos con un pequeño Fakeout No creo que lo mate Por favor No hagas crítico Como has hecho antes Perfecto Flinchea Ahí está Vamos con Thunderwave Ahí está Perfecto Y a partir de ahora Pues podemos empezar A lanzarle Unas pequeñas Bolitas Es más Podemos capturar Otro hoy En el episodio De hoy Podemos capturar Dos más Smirin Sal Vale Que es estímulo Vamos a capturar Dos más Y creo que vamos a capturar Uno Para poder En el siguiente episodio Capturar también Madre mía chicos O sea Uno No Uh Esto Esto va a ser un problema Así que no voy a sacarlo Y voy a seguir con las bolas Porque puede que en algún momento Me haga high jump Eh Kick Y pueda caerse Y quitarse media vida Así que uno Eh Menos mal Menos mal Que estoy a más nivel Menos mal Menos mal Que estoy a más nivel Y no me ha hecho guillotina Sino ahora mismo Dani estaría muerta Madre mía Madre mía Uno Dos Tres Capturado este Hitmontop Bien Madre mía De la muerte a la captura Chicos De la muerte a la captura Es que es increíble Vale Perfecto Si quiero ponerle un mote Y vamos a buscar el mote Dadme un segundito Que te lo tengo por aquí Y Y Y Y Y Y se va a llevar el mote De Ruka Compañero Te llevas el mote De este Hitmontop Que pasa compañero Mi chico Compañero Madre mía Rukita Ahí tenéis Hitmontop se lleva el mote de Ruka Es más Voy a ver Voy a ver que es lo que tiene Este pequeño Hitmontop Y tiene White Smoke Que Previene La O sea La habilidad de reducción De la fetta Supongo Tiene Persecución Que me mola Tiene Smilisanz High Jump Kick Y tiene guillotina Ojo cuidado eh No tiene malos ataques Pero puede aprender Obviamente mucho mejores Así que nada Voy a pasar del primero Y vamos a ir directamente Con el segundo Ahí está Perfecto Podemos bajar Así que eso es de lujo Y Vamos contra ti Compañero Por favor Venga Por favor Que quiero capturar otro Vale Tiene un Togedemaru LOL LOL Togedemaru LOL Tiene Sand Stream Vale mucho Cuidado que esto no golpea Vamos con Fake Out No es Fake Out Obviamente Es tipo acero eléctrico Creo que era Así que Ojo eh Ojo Ojo Es más Creo que voy a cambiar Que Ale Es que claro Si tiene algún ataque tipo eléctrico Venga me la juego Rock Tom Perfecto Lo hemos hecho bien Me baja la defensa La velocidad Perdón Y vamos con Magnitude Que aún así somos más rápidos Magnitude 10 Y Togedemaru Y se va A tomar viento Venga crack Ha sido un placer Super efectivo Perfecto Y Siguiente Pokémon Please Ale Ale sube de nivel Ojalá de nivel 24 Ya Mucho cuidado con Ale Siguiente que es un Mantine Que Uh Eh Voy a ir con Danic No Si voy a ir con Danic Que tengo El Fake Out Le puedo meter el Fake Out Tranquilamente Ahí está el Fake Out Y Le quito la mitad Vale Finchea obviamente Si yo en pre-finchea Y vamos con el Peck Que lo Uh No le quito tanto Madre mía Menos mal Que estoy al lado De la ciudad Ya por fin Vale Muerto este Mantine Perfecto Y Nada Vamos a ir a curar Obviamente Voy a ir a curar Rapidísimamente Y captamos la primera curación Y aún así Vamos a meter El Hitmontop Aquí O sea Dos capturas muy interesantes En el episodio de hoy Pero interesante No Muy Muy interesante Chicos Este Snorlax Que voy a mirar Lo que hace la Chesto Berry Voy a mirarlo Chesto Berry Que quiero mirarlo Un segundito La Vaya Tania Que despierta el Pokémon Ojo vale 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 Es un tipo de Vaya que despierta el Pokémon O sea es más Me la voy a guardar Para mí Me la voy a guardar Así que Te vienes para mí ¿Dónde está el Mark? ¿Puede ser? No Mark No ¿Dónde está el Wiz? Vale Mejor no voy a tocar Porque está en inglés Y tengo poca idea de inglés Así que Venga quédate ahí Mejor Ya se la quitaré en algún momento Así que Ojo cuidado con la Chesto Berry Así que Mejor nos vamos a capturar En el episodio de hoy Muchas capturas Muy 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 interesantes El episodio De ser arcana De ser arcana A Lola Esas capturas Interesantes Toge de Maru Ojo cuidado con las capturas Porque se pueden venir Al equipo Así que Voy a levelearlos Obviamente Voy a dejarlos al mismo nivel Y voy a ver si los ataques Que van a aprender O que aprenden Son interesantes Cuanto menos Y a ver si pueden entrar El equipo Así que Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que podéis Apoyaros con un like A ver si Llegamos a muchos likes Ya sabéis que la meta La ponéis vosotros mismos No pido Nunca un número de likes Simplemente los likes Que vosotros queréis dar Espero que me digáis Que os ha parecido El episodio aquí abajo En los comentarios Porque tengo que coger Motes para siguientes Pokémon Porque mañana tenemos Dos capturas Que más o menos Los puedo enseñar Rapidísimamente Donde es Que son Podemos capturar El Cidio Scarmine Que nos da la caña Esa es una Esa es la ruta 11 Que está aquí Y la Diglett Cave Así que Nada más chicos Tenemos tres capturas mañana Así que si queréis Dejar un comentario De que os ha parecido El episodio Podéis dejarlo Para saber si mañana Quieréis llevaros un mote Y yo creo que nada más chicos Espero que os haya encantado el episodio Sabéis que podéis dejar un like Podéis dejar un comentario Podéis seguirme por redes sociales Y podéis hacer lo que os dé la gana Así que nos vemos En el siguiente episodio Adiós